Estoy grabando, estoy grabando. Dale tú entonces, Partico. Dale, dale. Bueno, entonces, hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien y con muchas ganas. Primero me presento, soy Esteban Rucán, consejero académico de estadística, y estoy también con Fabián Sepúlveda, que es el presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Matemáticas. Nada, primero le queremos agradecer su participación, porque nosotros como representantes estudiantiles estamos muy contentos de haber podido llevar a cabo un taller y un proyecto como este, que al final lo que se genera acá es una comunidad, que es algo muy importante en lo que es el área científica. Nuestra principal motivación del taller era completar el vacío que genera la carrera de estadística en los años intermedios, que se forma también con R y Python. Y nuestra propuesta era como tratar de completar ese vacío, pero dijimos, ¿por qué mejor no invitamos a toda la gente que le interese? Entonces ahí fue como se realizó la invitación a todo público, y así como hoy en día no solo tenemos estadísticos aquí, sino que también tenemos gente de ingeniería, economía, biología, college, doctorado, magister, máster, diplomado en Data Science, y no solo gente de la Universidad Católica, sino que también contamos con gente de la Universidad de Chile, de la USACH, de la Adolfo Ibañez, etcétera, etcétera. Entonces eso sería para empezar y ojalá les guste. Preparamos un material con mucho cariño y vamos a hacer lo mejor posible para que todos puedan entender. Así que comencemos nomás. Ya, dale. Aquí tengo preparado un, aquí les debió haber llegado el correo, un HTML, que básicamente son el material de apoyo que voy a ir usando durante el taller. Y aquí al final vamos a tener una base de datos que vamos a usar más rato. Así que para que lo tengan en cuenta. Entonces lo primero de todo que vamos a hacer va a ser para partir con la parte DR de DeepLayer y Magritte, va a ser crear un proyecto DR para poder trabajar con mayor sencillez, o al menos yo quiero hacer eso. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Espero que todos sepan hacer un proyecto en RStudio, si no pueden escribirlo en el chat. Sí, bueno, de preferencia, yo creo que es mejor que prendan el micrófono, que hablen, porque a veces como que en el chat pueden pasar, pero si no, aquí yo voy a estar atento al chat. Entonces yo para empezar voy a crear un RScript. Aquí voy a ir escribiendo todo lo que vaya hablando durante el taller para que quede esto guardado. Entonces voy a dejar esto por acá. Entonces quizá lo de importar un data frame lo voy a dejar un poco más para el final. Porque para que usemos al final la base de datos, y ahora vamos a usar un package que ya viene, o sea, vamos a usar una base de datos que ya viene implementada en R, así que no es necesario cargarla ni nada. Aquí voy a guardar el script. Script 1. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de Magritte, que espero que todo lo puedan tener instalado. O si no, o pueden hacerlo de la forma más tradicional. Install package. Magritte. Y ahí se debería instalar. ¿Cómo ven la pantalla? Como yo lo tengo ya. ¿Se ve bien? Bien, dice Max, ya. Ya, súper. Y ya vamos a la librería. Podemos escribir library o podemos, o usamos la función library para usar el package. Vamos a escribir así, requireMagritte, que es lo mismo que usar library. Sí, a mí me gusta usar más el require. Esteban pregunta si puede hacer un poquito de zoom. Dale. ¿Ahí? Sí, ahí dicen que sí, gracias. Entonces, ¿para qué usamos Magritte nosotros? Magritte es el famoso pipe. ¿Qué es esta sintaxis? Un porcentaje, un signo mayor y un porcentaje. Y esto es una forma más ordenada y moderna de programar en R y utiliza la memoria del sistema de una forma más eficiente. Por ejemplo, uno podría hacer un montón de operaciones. Aquí voy a escribir, no sé, primero una matriz en matriz va a ser matriz, un vector del 1 al 100 y después, ¿qué voy a hacer? Va a ser una play. O va a ser, voy a calcular la media de las columnas. ¿Y cómo hago eso? Media, columnas, va a ser con el apply. Matriz. Para decir que quiero hacer una operación en las columnas uso el número 2 y para calcular la media escribo la función man o min. Entonces, claro, acá tengo dos objetos. Entonces, lo que nos permite usar Magritte es hacer una programación mucho más eficiente y rápida. Entonces, si yo escribo acá en bueno, matrix o noción, acá me faltó ncol igual 2. Ahora sí. Conseguí, calculé la media a dos columnas. Ahora entonces, para hacer esto mucho más rápido y creando solo un objeto, media, matriz. Y aquí yo voy a crear primero. Puede ser primero crear el vector, 1 a 100. Ahora, para crear el pipe, puedo hacer el porcentaje, el mayor y el porcentaje o puedo hacer control, shift y m. Y creo que de una forma mucho más rápida y fácil. Entonces, ahora hago matrix. Yo me voy a describir adentro 1, 2.100, que es para hacer el vector del 1 hasta el 100. Escribo directamente ncol igual 2. Y ahora, ¿qué hago? Quiero usar el apply. Digo apply. Y acá escribo directamente dos, que es la cantidad de columnas y escribo la función que quiero usar, que es la media. Ahí sí que sí. Y ahora si escribo media matriz, puedo usar a la operación al tiro. Y esto me sale al tiro en la consola. ¿Sí? Otra eficiencia que tiene esto, por ejemplo, es querer hacer una operación a un vector o querer sumar un elemento, quitar un elemento. Entonces voy a escribir no sé, un primero, un vector. Vector 1 va a ser del 1 hasta el 100. ¿Y qué quiero hacer? A todos los elementos les quiero sumar 5 o multiplicarlos por 5. ¿Qué va a pasar? Va a dar error. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para poder multiplicar cada elemento del vector por 5, en vez de escribir esto, voy a escribir acá, error. Lo que hago realmente va a ser escribirlo de otra forma. Vector 1 o vector operación correcta lo voy a llamar. Hago el vector del 1 hasta el 100. Y en vez de hacer por 5, voy a escribir primero el signo por entre comillas y escribimos la operación o lo que queremos multiplicar entre paréntesis. Que es lo que estábamos haciendo arriba. Y esto sí va a dar bien. Ahora podemos ver que todas las operaciones fueron realizadas correctamente. O sea, que el vector con números del 1 al 100 fue multiplicado por 5 en todos sus elementos. o también podemos crear una variable y después realizar una modificación. Sigamos con este ejemplo que acabamos de hacer. creamos un vector con, ahora tenemos elementos del 5 al 500 con un salto de 5 en 5 y ahora multipliquemos o realicemos una operación multipliquemos por volvamos a multiplicarlo por un número y le aplicamos una función. Entonces ahora operación correcta ¿qué vamos a hacer? va a hacer la operación correcta de antes la variable y esto le vamos a multiplicar por o ya esto le vamos a aplicar un pipe y vamos a dividirlo por 3 por ejemplo. Pues entre comillas dividido y entre paréntesis 3. Ya y ahora operación correcta vamos a operar le vamos a aplicar la media que es la función y el objeto seguirá actualizando a cada rato según lo que vayamos haciendo o sea que podemos seguir usando los pipes según lo que necesitemos entonces según yo esta introducción ya basta para comenzar a ver lo que es de player básicamente o algo más preciso es que el pipe sirve para lo de la izquierda aplicarle lo de la derecha o lo de arriba o lo de arriba aplicarle lo de abajo al vector 1.100 acá le aplico lo de abajo la matrix y después este objeto que va a ser una matriz le aplico la play siento que es una forma mucho más ordenada y entendible de programar en R así que ojalá lo pueden empezar a usar entonces ahora hicimos una introducción a Magri me preguntan si es que esto es una concatenación matemática no sé no sé en ese sentido o sea aquí lo que está haciendo es como que va concatenando operaciones pero no estoy familiarizado con el concepto de concatenación matemática que mencionas o sea eso básicamente al final uno lo que realiza es en vez de aplicar escribir en una misma línea muchas funciones por ejemplo escribir el matrix uno cien en el col igual dos para que sea una matriz de dos columnas ya que fuera voy a colocar el app el apply voy a colocar dos coma en el o min y qué pasa ya yo después a esto le quise sumar cinco y después me acordé no espera también le tenía que lo tenía que multiplicar por dos entonces claro a medida que uno va como actualizando el concepto uno se va familiarizando con lo que es ir paso a paso o ir como de adentro hacia afuera es como mejor una forma mucho mejor de desenredar el problema que uno tiene en el sentido de que en vez de tener como toda esta fila o toda toda esta línea de código creo que esta es una forma mucho más ordenada y eficiente para reaplicarlo también Max pregunta al final si es que pudiste haber hecho todas esas operaciones con tres spikes en qué sentido cuando el vector lo multiplicaste por cinco lo dividiste en tres y sacaste la media ah sí esto es más que nada que uno a veces quiere dejar este objeto para después realizar la otra operación en el objeto anterior por ejemplo este lo multiplicé por tres y este después le quiero calcular la media y es como tomar dos caminos operación correcta y esto le calculo la media y después yo quiero usar si puede haber hecho todo en una línea y después quiero ese mismo vector pero también lo quiero usar es como más que nada para guardarlo en este caso eso es como lo que quiero tratar de expresar eso es como lo que trato como de expresar acá así que se puede guardar un objeto y aplicarle distintas operaciones después que hayan quedado en un paso entonces ahora vamos con lo que es dplayer bueno la forma clásica de instalarlo install package para que lo vayan haciendo todos quizás pueden ir aquí chequeando con la flechita si es que dieron dplayer dplayer que es para llamar a la función digo para hacer uso del package entonces cuál es la gracia que tiene dplayer que es como una forma mucho más fácil o más entendible que el código base que te entrega r y en combinación con magrit esto puede ser una herramienta muy potente para analizar datos de hecho la mayoría de los análisis de datos que he visto se hacen con dplayer y con magrit en conjunto entonces pude escribirlo mejor y player y aquí vamos a ver la función filter entonces lo que recibe filter va a ser una condición ¿y qué hace? muestra las filas que cumplen la condición esto en el contexto de una base de datos ¿cierto? entonces como les dije vamos a trabajar con una base de datos que ya viene implementada por R así que no es necesario instalarla que es la base de datos iris entonces si yo escribo iris me debería aparecer automáticamente en la consola la base de datos entonces para primero ver un ejemplo con filter usando iris vamos a ver los tipos de variables algo que encuentro muy útil antes de empezar a trabajar o hacer un análisis es conocer las variables de nuestra base de datos entonces podemos hacerlo de esta forma podemos escribir iris y ahora implementamos el pipe y escribimos str y llegado abajo en la consola nos va a aparecer las variables de la base de datos tenemos que especies está en factor y tenemos las otras variables que son numéricas entonces esto es muy importante antes de empezar a trabajar para saber lo que queremos como especies está en factor nosotros podemos usar esto como categorías entonces el primer ejemplo que vamos a hacer va a ser un filtro para separ length filtro separ length que sería primero a la base de datos iris usamos pipe vamos a usar filter y adentro vamos a escribir la condición nuestra condición la condición puede ser lo que nosotros establecamos obviamente separ length que sea mayor o igual a cierta cantidad cualquiera por ejemplo ya que puse 7.4 en el HTML y una vez que llamemos la a la función filter o filtro separ length podemos ver que solo están los que tienen separ length mayor a 7.4 solo están mostrando las filas que cumplen la condición esto alternativamente en R base se puede hacer como iris escribimos iris separ length mayor o igual a 7.4 y una coma yo creo que visualmente es mucho mejor ver esto de acá este código de acá que ver esto de acá entonces ahora vayamos a groupby y a summarize lo que sigue es cierto entonces lo que hace groupby es agruparse en una variable categórica o lo que nosotros consideramos una variable categórica dependiendo del análisis que queremos realizar el groupby siempre va acompañado de la función summarize que son las estadísticas que queremos ver una vez aplicado el groupby entonces les voy a hacer un ejemplo entonces como les dije teníamos que arriba teníamos que la base de datos iris tiene una variable categórica o que está en factor y podemos aplicar ese groupby esa variable categórica para ver estadísticas asociadas a cada especie que en este caso sería cetosa versicolor y otra más que no se muestra entonces ahora vamos a ver groupby variables categóricas acompañado de sumar entonces el primer ejemplo va a ser groupby y va a ser especie entonces ¿qué vamos a hacer? primero vamos a escribir la base de datos iris usamos el pipe y vamos a escribir groupby y aquí nosotros acá tenemos que especificar para cuál variable categórica estamos categorizando o para qué variable estamos ordenando claro sería especies y esto así no va a funcionar tenemos que agregar summarize puede ser summarize con s con z menos de mil funcionamientos hasta el momento ha sido el mismo ya que escribimos las estadísticas que queremos ver por ejemplo queremos ver la media de sepan length y aquí nosotros escribimos igual ya usamos la función que sería la media de sepan length y queremos ver la mediana sepan sería igual mean ya entonces esto sí nos va a dar una tabla voy a llamarla en groupby esto lo voy a mostrar para que entiendan el concepto entonces que hizo acá de player y magrit se paró por cada especie que sería cetosa versicolor y virginica y está mostrando las estadísticas que estamos pidiendo acá nosotros dijimos que queremos ver la media de sepan length y bueno acá sería media y también la media de sepan length entonces acá en un lado en una columna estamos viendo la media que fue lo que especificamos separamos por una coma voy a escribir acá comentario separamos por una coma y después queremos ver otra columna con otra estadística que sería la mediana de sepan length y otra vez repito que esto está separado por cada especie al final es como para hacer todo en un paso y que quede más limpio y yo diría que sí que esto es como al final más o algo más entendible y reproducible por ejemplo esta es una forma muy parecida que se usa en SQL SQL tiene comandos muy parecidos a los que tiene Dplayer como que al final lo que tienen en común es que eso puede una forma mucho más visual o más entendible limpia de entender esto es que lo que pasa por ejemplo cuando no existe ese operador yo antes cuando no lo conocía lo que uno hace es que un poco lo que mostraba Esteban al principio que define el objeto y cada vez que tú le quieres hacer algo lo tienes que ir guardando de nuevo entonces va guardando la variable cada vez que le aplicas una operación si eso va gastando memoria dentro del sistema y eso al final es como poco eficiente entonces por eso como por muchos motivos fijar la ventana de la derecha así es como lo que dice Max porque como que todo en un paso y se ve más y esto más adelante vamos a seguir viendo ejemplos para que todo vaya quedando cada vez más claro después vamos ahora como a ver unas actividades y ahora toca ver el mutate mutate lo que nos permite hacer es crear nuevas variables dentro de la base de datos a partir de variables ya existentes y estas van a aparecer cuando hagamos un mutate va a aparecer en la última columna de la base de datos entonces acá creamos nueva base de datos creamos o creamos base de datos con una nueva columna al final entonces vamos a hacer un mutate así le voy a poner mutate para la base de datos iris entonces lo que hay que hacer ahora es escribir mutate y dentro de que vamos a escribir primero como se va a llamar la nueva variable que en el ejemplo que les tenía es sepal sum y esto va a ser la suma de las dos variables en cada fila se va a sumar el valor asociado a sepal length y el valor asociado a sepal width y en eso se va a crear una nueva columna entonces por ejemplo comparemos las fases de datos ejecutemos iris podemos ver que su última columna es especias donde muestra la especie de cada flor de iris y ahora para ver mutate acá podemos ver que en la nueva base de datos que creamos se agregó una columna nueva con la nueva variable que creamos que es sepal sum que es la suma de sepal length y la suma de sepal width ahí podemos ver que efectivamente 5.1 más 3.5 es 8.6 ahora veamos el arrange creo que una acotación importante antes de pasar a la arrange es decir que la gran diferencia entre el mutate y el groupby es que el summarize tiene que ir sí o sí después del groupby sumarize debe ir después de groupby a diferencia de mutate acá igual he tratado de agregar más comentarios aparte de los que tengo en el html entonces ahora sí veamos el arrange entonces lo que hace el arrange es ordenar la base de datos según las columnas que indiquemos puede ser en orden ascendiente o en orden descendiente por ejemplo vamos a hacer ahora un arrange para petal length entonces usamos la función iris y escribimos arrange petal length y esto lo que va a hacer va a ser mostrar nuevamente una base de datos pero con petal length ordenada de menor a mayor comprobemos ahora podemos ver acá efectivamente que petal length comienza desde 1 y comienza a aumentar su valor así que podemos ver más o menos la idea de para qué sirve la arrange y entonces ahora para ordenar algo en orden descendiente puede ser descendiente me refiero a ordenarlo desde el número más grande hasta el número más chico ordenarlo desde ordenarlo alfabéticamente desde la z hasta la entonces vamos a hacer una arrange pero ahora descendiente para petal length entonces vamos a usar iris y arrange entonces qué escribimos ahora escribimos best que viene de descendiente y escribimos petal length digo bueno ya lo hice con petal length podríamos haber hecho con la con especie pues ahora estamos haciendo lo contrario en vez de ordenarla desde el valor más bajo hasta el más grande va a ser ordenarla desde el valor más grande hasta el valor más pequeño y podemos ver que petal length comienza del 6.9 y comienza a disminuir su valor y por último hablar un poco de la función select que quizá no la uso tanto pero quizá en bases de datos muy grandes conviene primero seleccionar las variables con que uno va a trabajar hablo de bases de datos con no sé 50 variables o en verdad puede ser con cualquiera pero a veces solo uno quiere por eficiencia trabajar o decir al tiro crear una base con las variables que uno va a trabajar ya lo que hace es seleccionar o no seleccionar variables en una base de datos para no seleccionar una variable de datos hay que poner un signo menos antes del nombre de la variable se puede hacer así o se puede hacer con un signo de exclamación y un vector primero veamos cómo se hace para seleccionar variables entonces vamos a colocar select stepal vamos a seleccionar las variables que tengan un cepal dentro o que empiezan con cepal bueno que contengan la palabra cepal en la base de datos iris entonces podemos hacer select cepal.len o podemos y también podemos escribir cepal.len y que son los que contienen la palabra cepal dentro de la base de datos los apuntes escribí esto mismo y aquí les dejo una pequeña motivación con otra función de la que viene de select que se puede usar dentro de select que es el argumento match digo matches y lo que hace acá es poder escribir una expresión regular para quienes tengan conocimientos de expresiones regulares es muy útil para eso es muy útil saberlo y quienes sepan expresiones regulares están invitados como a investigar escribo cepal aquí estoy diciendo que comience con la palabra cepal y los dos hacen el mismo trabajo podemos ver que seleccionó solo las que tienen cepal en el primer caso y en el segundo caso hizo lo mismo tenemos dos bases de datos iguales así que estos dos métodos son equivalentes por ahí les voy a dejar escritos los nombres de la base de datos de las variables de la base de datos cepal length cepal wide petal length petal wide y especies y aquí podemos ver que solo elegimos las que comienzan con cepal entonces ahora para no seleccionar no me gusta usar la palabra de seleccionar hay dos opciones podemos escribir podemos usar este mismo ejemplo acá arriba pero en vez de seleccionar las variables podemos decir que no queremos esas variables así que ¿qué hacemos? antes ponemos un menos y ahí estoy diciendo que quiero una base de datos que no tenga esta variable que no tenga cepal length y que no tenga cepal wave aquí voy a escribir un es el momento de ejecutar la variable podemos ver que solo están las que comienzan con petal y especies que no tienen nada que ver con cepal y alternativamente podemos usar esto mismo acá que match lo que hace es aceptar expresiones regulares de acá podemos escribir un signo de exclamación o un menos o también voy a escribir al tiro como todas las formas posibles para que lo puedan como investigar por su cuenta si quieren saber más detalles escribir signo de exclamación c de eso esto lo podríamos dejar con menos para que vean más opciones c y escribir las variables otra vez cepal punto length y cepal white y todo esto son equivalentes como varias formas de hacer el not select y ahora antes de que el Fabián empiece con su parte de python vamos a hacer las actividades la idea es como que yo les voy mostrando como directamente como se hacen y si ustedes tienen duda la idea es como que vayan preguntando aclarando conceptos en la última parte del html que les mandé hay 5 actividades que vamos a hacer ahora así que la idea es que vayan conmigo primero descargamos la base de datos podemos descargarla o directamente copiar el link acá lo que hago va a ser copiar dirección del enlace y me la voy a llevar a él entonces ahora voy a escribir actividades entonces la parte 1 vamos a cargar la base de datos ¿cómo lo hago yo? con el package que se llama rio entonces primero voy a escribir acá install package rio podemos hacer un require rio para cargar el package rio seguramente seguramente me tira error porque ya lo tengo instalado pero bueno ahora cargamos la base de datos que sale la actividad nosotros escribimos import de rio y directamente abrimos comillas y le damos pegar al link del archivo csv que está en la base de datos y cuando hacemos eso se va a demorar un poco porque una base de datos de 16 megabytes pero cuando termine ahora termino vamos a tener cargada la base y nos evitamos entre comillas descargarla de todas formas igual la voy a dejar descargada para que puedan ver como más opciones de y esto lo tengo en y hay una pequeña motivación es que esta base es muy buena esta base de datos es muy buena porque tiene información como muy actualizada de todos los países con el coronavirus así que vamos a poder hacer como varias estadísticas entretenidas como por así decirlo entonces lo primero que vamos a hacer yo también quiero ver las actividades ya primero cargamos la base de datos super bien luego mostrar el tipo de cada variable de la base entonces vamos a hacer acá un vamos a escribir data y vamos a escribir stl que es como lo que hicimos delante para ver el tipo de cada variable y acá como tenemos una tenemos acá una base de datos mucho más grande tenemos una variable en formato fecha que va a ser muy útil y la mayoría son variables numéricas ya entonces la 1 estaría terminada ahora la 2 nos dicen cuál es la media de casos en Chile en el mes de enero de 2021 entonces por acá la media de casos para ver los casos que hay en Chile tenemos una variable que se llama new case entonces la lógica es como pensar como como que al final la idea es como ver la media de los casos en de cada día o sea para cada día va a aparecer un new case creo que haciéndolo se va a entender mejor entonces pregunta 2 usamos la base datos data que así le nombre y primero vamos a hacer un filtro y el filtro va a ser location que dice como el nombre de cada país y aquí nosotros vamos a decir que queremos Chile luego que más queremos que sea en el mes de enero de 2021 acá como les dije tenemos que la variable date está en formato fecha así que podemos hacer como que podemos trabajar esto de una forma muy rápida entonces colocamos date y si es en enero mayor o igual a respetamos el formato que sale acá escribimos 2021 01 01 y date menor o igual a 2021 01 31 y ahí están abarcados todos los días de enero ya ¿qué más pasa? claro yo claramente trabajé la base de datos antes tenemos que en new case hay datos faltantes así que eso también lo vamos a borrar vamos a filtrar para que nos deje solo la las columnas que no tengan datos faltantes o las filas que no tengan datos faltantes entonces para eso lo usamos que la función signo de exclamación que significa complemento isna que va a decirte si un si un elemento del vector corresponde a un na o no y escribimos new case si y ahora vamos a hacer un claro podríamos hacer una media un mutate por ejemplo un select de solo new case en verdad podríamos tener location coma new case primero veamos esto para que vayan como lo que voy haciendo pregunta 2 entonces acá en esta base de datos lo que dejé solo la cantidad de nuevos casos que hay en Chile desde el primero de enero hasta el 31 de enero entonces lo que necesitamos calcular es la media de nuevos casos entonces la respuesta va a ser la media de esta columna que se llama new case si entonces ahora pregunta 2 pregunta 2 hacemos file bueno esto básicamente tiene podríamos colocar select new case y esto supongo que me va a dejar calcular en la media bueno acá la forma de atacarlo bueno podríamos hacerlo con pregunta 2 new case y esto le aplicamos la media y esto se debería resultar y tenemos que la media de casos fue de 1810 yo tengo hecha otra forma con un group byte sí pero yo creo que esta es la forma más sencilla igual tengo un script que después les voy a mandar en la ya entonces ahora pasemos a la parte 3 pregunta número 3 tener tener una tabla con la cantidad de test hechos en los países de américa del sur en el último mes ordenadas de menor a mayor sí supongo que la base de datos está actualizada desde ayer así que podría ser desde el 14 de enero hasta el 14 de febrero y entonces primero necesitamos mostrar estadísticas solo de los países de américa del sur entonces pregunta 3 vamos a usar data importante filter continent y en la base de datos de américa del sur se llama south america y ahora tenemos que agrupar según país o sea ahora usamos un group by porque queremos ver estadísticas para cada país y los países acá es location ya quizás me estoy anticipando primero un filter filter day mayor igual habíamos dicho desde el 14 de enero en adelante sería 2021 01 del 14 del 14 date menor igual 20 21 pero 202 del 14 ya todo bien ahora quizás también hay que bueno supongo que hay información de los test para todos pero igual vamos a eliminar en el caso de que hubieran datos faltantes new test que es la variable que dice la cantidad de test que se hacen por día y como le había dicho el group by siempre va acompañado de un summarize ponerse con z podemos escribirlo con z entonces podemos ver la cantidad de test que sería total test acá hay una variable pero no es como lo que estamos buscando y entonces la cantidad de test totales que nos va a dar entre el 14 de enero y el 14 de febrero va a ser la suma de la cantidad de test que se hacen por día entonces esto sería suma de new test y ahí estaríamos terminado pregunta 3 y ahí podemos ver allá nos piden ordenar de menor a mayor me faltó ese detalle arrange y de menor a mayor es simplemente escribir como se llama la variable de arriba la variable que creamos se llama total test ahora sí en esta tabla por ejemplo podemos ver que paraguay es el país que menos test ha hecho en latinoamérica desde el 14 de enero y colombia ha sido el que más test ha hecho ahora la 4 ahora el país con mayor cantidad de casos por millón de habitantes en europa en el inicio desde el inicio de la pandemia entonces lo que podemos hacer es eehm o sea lo que podemos hacer ahora es agrupar por primero filtrar por europa y después agrupar por país entonces pregunta 4 esperamos un segundito quiero abrir algo entonces lo primero que hacemos es vamos a hacer la base de datos data vamos a hacer la base de datos data filtramos por europa porque nos piden estadísticas para cada país de europa entonces esto sería continent igual a europa después sería filtrar por primero lo suyo sería eliminar lo si hay que existieran datos faltantes en la variable nuevo caso por millón hay una variable que se llama newcasts per millón así que de esta forma estaríamos eliminando los datos faltantes y ahora hacemos un grow by porque queremos ver estadísticas sobre cada país cierto en la base se llama location y después de un grow by viene un summarize es lo mismo casos por millón yo lo que acá haría es en vez de sumar esto creo que es poco informativo sería sumar la cantidad de nuevos casos sum new case y esto dividirlo por la población y esto para tener una estadística mejor lo multiplicamos por un millón para que sea cantidad de casos por millón en toda la pandemia y aquí se están los cuatro cero y ahora nos piden que esto sea cuál es el que más tiene entonces una forma sencilla de hacer esto es hacer una range casos ya que me falta un doble signo igual ahí sí y entonces ahora veamos la tabla que sería sumar la cantidad de que no me gustaba tanto new case esperma y ya ahora sí que sí y podemos ver que acá gana Andorra cierto y el segundo sería Montenegro así que esa sería la respuesta a la pregunta cuatro y Montenegro y ahora la última a las cinco muestra información sobre la cantidad de casos que han habido en las últimas dos semanas en cada continente entonces puede ser desde el 1 de febrero hasta el 14 de febrero pregunta cinco entonces sería data usamos pipe filter primero nos piden en las últimas dos semanas así que date mayor o igual a primero 21 02 01 y date que sea menor o igual a 20 21 02 14 y eso sería en las últimas dos semanas ahora nos piden en las últimas dos semanas para cada continente entonces como nos piden cantidad de casos primero vamos a eliminar los datos faltantes de de la variable new case y ahora vamos a hacer un growth by como nos piden información para cada continente en el growth by tiene que ir continente y después de cada growth by vamos a summarize y en el summarize para ver la cantidad de casos que había en las últimas dos semanas casos dos semanas esto va a ser igual a la suma de new case ya que no nos piden ordenar por algún criterio se pregunta cinco aquí tenemos una tabla de cantidad de casos en las últimas dos semanas podemos ver acá que Europa es el continente que tiene mayor cantidad de casos en las últimas dos semanas bueno y creo que eso sería la actividad no sé si les gustó quieren opinar algo sino para ya dejarles al Fabián le mandaron corazones en el chat gracias gracias no sé si alguien quiere preguntar algo tienen una duda todo el material va a estar compartido a lo mejor se los mando mañana en el correo del módulo de mañana de aquí a la próxima semana igual se va a subir todo a una página web así también va a estar todo subido a una web la grabación todo entonces Fabián te cedo el te cedo todo no sé si alguien quiere ver algo o algún último detalle ya entonces Fabián todo tuyo ya y a ver lo primero les voy a mandar un link donde están las bases de datos aunque igual ya las tienen pero por si acaso están los datos que se van a usar nosotros vamos a trabajar con Python no estoy compartiendo pantalla ¿cierto? no segundo y entonces lo primero ¿por qué ver Python? una pregunta que hizo Max por ejemplo en antes y es que a veces dependiendo de lo que uno esté haciendo hay cosas que o uno bien sabe hacer en uno o en otro programa o pueden ser más eficientes en uno que en otro programa entonces bueno manejar un poco la sintaxis de ambos por ejemplo acá yo una vez tuve que hacer unos mapas y por cosas de la vida sabía más o menos cómo hacerlo en Python entonces trabajé todo lo que se llama como la limpieza de datos en Python o Pandas que es lo que vamos a usar por ejemplo acá esto es Santiago y cada puntito indica más o menos cuánta gente fue a votar para el proceso constituyente y el gradiente desde blanco indica la proporción de gente que votó por la convención constituyente entonces por ejemplo aquí esto debe ser de Arnechea mucha gente votó por convención mixta y mientras aquí esto es como Peñalolén la tendencia es hacia la convención constituyente eso es como un poco de motivación y para evitar problemas en caso de que alguien no tenga instalado Python o a veces hay problemas con la librería vamos a trabajar acá con esto que es Collab entonces ustedes van aquí Google Collab Google Collab y aquí abajo Blog Ganoras Nuevo y se les va a abrir un ambiente en donde esto está en Python lenguaje Python y están todas las librerías la gran mayoría están instaladas entonces hay cosas de llamar los programas siempre funcionan así que por ejemplo Esteban cuando usó DeepLayer usó Magrid lo que está llamando es como una librería como que está sacando un librito y lo está como instalando en su en su programa en su lenguaje entonces por ejemplo acá nosotros por ejemplo vamos a usar Pandas entonces eso es lo primero primero que necesitamos Pandas es nuestro librito que nos permite manejar los datos en Python segundo y entonces eso se hace así aquí yo estoy diciendo importame Pandas y después lo voy a decir el as lo que se conoce como aliasing es como un alias entonces lo vamos a decir bueno como pd esa es la costumbre pero aquí yo podría poner lo que yo quisiera y para que esto se ejecute le dan al play o aprietan control control enter control enter ¿se ve bien el tamaño? ¿logrando? ¿logrando un poco? ¿o está bien? yo al menos lo veo súper bien quizás tú igual estés como con pantalla grande ¿no? no puede ser no sé cómo ven los demás un poquito más grande ahí va ¿se ve más grande yo no? ya cualquier cosa ahí me avisa ya entonces ahora vamos a ir a importar nuestros datos aquí por ejemplo si quieren agregar esto es un poquito lo que vamos a ver el miércoles que es lo que viene de Jupyter pero y esto se trabaja con celda no es como lo que trabajó Esteban que era todo como un gran script que era como un gran bloc de nota y esto trabaja con celda entonces si yo aprieto código me crea una nueva celda y ya para eso nosotros así vamos a importar nuestros datos ahora si ejecuto esto probablemente no me funciona este no ha cargado mis datos entonces voy aquí a esta carpetita y tengo que subir el archivo o podría usar el link ¿está el link por ahí? por ahí alguien lo había mandado si esto me funciona ya claro ahí está cargando parece ahí lo mandaron gracias ya entonces ahí está listo ahora lo primero que vamos a ver es la la vista lo que uno hace siempre es ver más o menos cómo son los datos entonces para eso en python hacemos data en python todo es un objeto entonces la sintaxis de python es que yo tengo un objeto en este caso data que es un data frame y como todo objeto tiene características y yo puedo acceder a esas características apretando un puntito entonces una de las características que tiene el objeto data frame que es un objeto que viene otorgado desde la librería pandas es el head entonces yo hago head y con paréntesis porque yo le puedo meter atributos pero lo que va a hacer esto es que me va a mostrar las primeras cinco filas de mi de mi de mi dato yo la puedo mirar y si yo aquí le doy un número por ejemplo diez me va a mostrar las primeras diez filas ya ahora lo otro que por ejemplo hizo Esteban era ver el tipo de dato eso también es un atributo y eso lo puedo hacer así voy a data puntito y voy a acceder al atributo de types y este es sin paréntesis porque no no lleva argumento entonces estos que son objects son strings y estos que son floats son números ya entonces eso era lo primero entonces ahora vamos a ir al describe todo esto dentro del marco de vista e inspección de datos ahora podemos hacer data este otro atributo de un data frame entonces este lleva paréntesis porque se le puede meter algunos argumentos y lo que hace es que me da las medidas estadísticas cuenta por ejemplo el total de casos esto es el total de casos en el mundo serían 6.8 por día la 4 o sea 6 millones o 60 millones 60 millones de casos en el mundo 68 millones de casos esta media esta media sería como está como extraña porque no sé qué dice esa media como media de casos por país no sé bueno ahí me da todas las medias estadísticas el mínimo de casos ha sido uno eso es curioso es curioso yo hubiera esperado quizás que hubiera sido cero porque se me dice que uno significa que todo el mundo se ha contagiado y ha llegado el virus y aquí me da los cuartiles los cuartiles me da el máximo de casos totales entonces esto quiere decir que en un país han habido uno por día a las 8 ni siquiera sé cuánto es por día a las 8 o sea 8.0 de casos ya ahora uno de los argumentos que podemos hacer es el percentil por ejemplo este por defecto me dio los cuartiles si yo quisiera hacer otro otro tipo de percentiles le doy este este argumento percentiles y en una lista le doy el tipo de percentil que quiero entonces aquí yo le estoy diciendo que quiero los deciles se me entrega lo mismo pero con deciles ah bueno y estas medidas también me las está entregando para cada una de las variables o atributos del dataset en esa escaleta ya y ahora otro atributo que es útil se va a usar mucho siempre el columns entonces yo voy al data entro al atributo columns y esto que es lo que me da me da los nombres de las columnas si esto es útil para todo lo que sea que si queremos seleccionar ciertas columnas o queremos deseleccionar o no seleccionar como prefiere este y ahí eso es como lo lo básico de la vista de datos han podido usar bien el el colab se metieron cargaron los datos sí bacán buenísimo ya ahora aquí teníamos preparado selección y filtro ah bueno entonces aquí lo que les decía es que estas planillas son data frames en python entonces son objetos y tienen características que se le llama atributo entonces para acceder al atributo hacíamos objeto puntito nombre del atributo entonces si yo quiero por ejemplo acá en cada una de estas columnas de un data frame es un atributo del data del data frame entonces eso me permite hacer por ejemplo data punto cualquier cosa aquí total de caso o el iso a ver tomemos el iso y ok iso code entonces esto me entrega la columna donde están todos los códigos eso eso me va a saltar bueno entonces ahora la selección ¿cómo seleccionamos datos? entonces digamos que yo voy a hacer un sub data voy a hacer una sub selección de mis datos le voy a decir esto van a ser los datos en donde se le entregan formato de lista esto es una lista en python la lista es lo que está en estos corchetes cuadrados entonces esta es una lista que contiene los nombres de las columnas entonces si yo hago esto voy a tomar solamente esas columnas de de mil datos ahora yo veo sub data y contiene solamente las columnas que está buscando ahora si queremos filtrar hacer un filtro ¿cómo hacemos eso? decimos ya vamos a vamos a tomar aquí de estos sub datos vamos a tomar por ejemplo solo lo que sea Asia queremos ver solamente los datos de Asia entonces ¿qué vamos a decir? vamos a decir anda a sub data y de estos de estos sub data selecciona solamente en donde continente o en este caso creo que es continente si continente sea igual 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 aquí a Asia entonces ahora vamos y vemos sub data Asia y tenemos solamente los datos de Asia también podemos filtrar el filtro lo podemos hacer para cualquiera de los de los valores de una fila podemos usar cualquier tipo de argumento lógico como un i un o un mayor un menor un mayor igual y combinaciones de eso por ejemplo acá vamos a decir bueno vamos a tomar esta esto tiene que ser Asia ¿cierto? vamos a decir y esto igual vamos a decir bueno sub data hacia fecha vamos a decir anda sub data hacia selecciona solamente donde la fecha sea superior a la luna de de abril entonces aquí hay una fecha a partir del 2 de abril hasta está actualizado hasta el día domingo ya entonces ahora por ejemplo vamos a ver los datos de Chile vamos a decir datos de Chile vamos a ir a data nuestra data que es la planilla grande y vamos a decir bueno dame las columnas donde o sea perdón dame todas las filas donde el atributo iso code sea igual igual a Chile ah no perdón sea chile si no hay un ese es el code entonces ahora en datos Chile tenemos todos los datos de Chile qué queremos hacer con esto vamos a seguir trabajando con los datos de Chile ahora una cosa importante acá si se dan cuenta de estos datos son datos que están tomados día a día entonces esto es una serie de tiempo cuando tenemos series de tiempo va a ser útil que nuestra que el programa interprete eso de alguna manera entonces si se fijan acá lo que está ordenando es como que acá me aparece un numerito como un identificador entonces acá fila acá al principio le está dando le está asignando un número del cero va contando cero uno dos hasta donde pero trabajar con series de tiempo nos gustaría hacer eso que lo identifique por la fecha y para hacer eso se hace algo que se llama el index indexación ya entonces vamos a decir datos de Chile seguirá siendo data Chile pero vamos a seriar el index con este atributo set index le vamos a decir ahora el index es la fecha ahora vemos data Chile de nuevo y tenemos que ahora lo ordena por fecha pues el primer la primera observación fue en febrero del año pasado hace casi un año ya bueno y esto nos va a servir por ejemplo mañana cuando veamos el tema de los gráficos va a ser súper útil tener ordenado el tema por fecha y ahora si queremos hacer por ejemplo ahora que ya lo tenemos ordenado por fecha va a ser más fácil hacer algún filtro de fecha porque fíjense en antes hicimos uno acá fíjense esa sintaxis cuando no teníamos el index ahora que tenemos el index podemos hacer decir muéstrame data Chile desde esta fecha que le puse 5 de abril hasta el 8 de abril de 2020 entonces es mucho más limpia mucho más bonita ahora si queremos hacer otro un filtro un poquito más con más cosas con más chaya le podemos usar un atributo que se llama data Chile .lock ya el log viene de location si no me equivoco y con este podemos hacer un filtro por fecha le podemos decir tómame de esta fecha hasta esta fecha y además tómame esta alguna columna en particular o un grupo de columnas entonces aquí voy a copiar y pegar lo que tenía acá data Chile .lock le decimos tómame este intervalo de fecha y tómame estas columnas y con eso ya prácticamente se puede hacer cualquier filtro que a uno le interese . Ya bueno entonces ahora viene vamos a hacer el mismo ejemplo que hizo Esteban del Group By y vamos a usar los mismos datos entonces aquí les voy a mandar en el chat la línea de código que tienen que copiar ahí y ahora esto se llama y ahora esto se llama iris data si no me equivoco y data le vamos a poner el punto para usar lo que estamos viendo ahí nos muestra las primeras las primeras cinco filas de iris data entonces ahora el Group By lo que hace es que lo que hace esta cuestión me agrupa me va a agrupar estos datos en base a alguna en base a alguna columna o sea no sí 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 los va a agrupar yo los puedo agrupar por ancho del sépalo por largo del pétalo etcétera en este caso vamos a hacer un ejemplo el mismo que hizo Esteban que lo agrupó por especie en este caso vamos a decir bueno vamos a llamar iris group va a ser igual a tomar los datos de iris punto groupby groupby y ahora ¿qué le decimos? le decimos agruparlo por especie y como muy bien dijo Esteban el groupby siempre va a ir acompañado de alguna función ¿cómo se llama? de alguna función estadística ya entonces ahí me saltó un paso me saltó un paso porque para hacer eso yo aquí en Python necesito importar una librería entonces vamos a ir a importar statistics as stats ya entonces ahora agrupamos nuestros datos por especie y lo que era sumar is ahora es aggregate entonces agg una columna va a ser lo mismo que hizo Esteban va a ser la media del largo del cépalo cépal length entonces esa columna que vamos a agregar ahora en nuestro groupby va a ser igual a qué ya eso va a ser igual vamos a tomar el largo del cépalo cépal length y le aplicamos la media entonces la media es stats ahí me salte stats punto min esa es la sintaxe entonces si yo hago esto debería funcionar y me va a entregar solamente una columna posicional 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 me falta un paréntesis creo posicional aquí copié y pegué el que tenía entonces ahora si lo comparan es exactamente lo mismo que le da Esteban delante entonces acá por ejemplo esto podría ser cualquier función yo lo podría decir el máximo o que me lo sumen cualquier cosa cualquier función ya ahora tengo otro ejemplo vamos a ver una cosa que se tiende a hacer harto cuando se trabaja con datos que uno combina distintas planillas entonces yo tengo una información por acá y sobre todo acá en Chile que no tenemos un instituto de estadísticas centralizado entonces está toda la información por todas partes entonces para combinar son estas funciones que se llaman Join, Merge y que son súper amplias ahora vamos a ver solo un tipo entonces sería bueno que después ustedes estudien eso un poquito más entonces vamos vamos allá aquí necesito los datos de la vacuna entonces vamos a ir vamos a ir a buscar los datos de la vacuna donde estaban estas cosas vamos a ir a buscar Bueno, mañana a ver si podemos imitar algunos teográficos tan bonitos. ¿Usa lo que mandaste? ¿Qué fue lo que mandé, Esteban? Ah, verdad, verdad que lo tengo. Mira que soy pastel. Ya me voy a mandar a los datos. De hecho, ahora me acuerdo que los tengo acá también. Trabajando yo acá. Aquí está. Ya esos son los mismos que les puse en el... En el RAID. Entonces ahora los podrán cargar. Vacunas. Vacunas. Listo. A ver, veamos. Vacunas. Ahí está. Y entonces, ¿qué estábamos viendo? Ah, el join. Queremos ver el join. Entonces, por ejemplo, acá nosotros teníamos delante Data Chile, si no me equivoco. A ver, esto es el que quería yo. Espera. Sí. Bueno, así el 3. De f adapter más. Bueno. Lo sé. Lo sé. Ontra. Acá no tenemos ninguna información, de hecho seleccionamos solamente el código y el continente Ya, vamos a dejar eso ahí Entonces vamos a trabajar con lo de las vacunas Vamos a hacer el filtro de nuestros datos en donde solo tenemos las vacunas de Chile Y vamos a hacer como dije antes esto sería el tiempo ¿Qué hacemos? Ponemos el índex como fecha Ahora podemos ver si funcionó Aquí, el tail Ah, este no lo mencioné El tail es lo mismo que el jet pero veo la cola Veo lo último Lo último, entonces aquí me parece esto está actualizado al fin de semana Entonces el sábado se vacunaron 9.500 personas en Chile aproximadamente Ya, y ahora Lo que queríamos nosotros era ver el el join Me da un segundo acá Ya Voy a tener que ejecutar algo de nuevo Voy a Si es que me están siguiendo paso a paso van a tener que hacer esto también Ejecutamos de nuevo los datos Esperamos Si se cargue Si se demora Entonces por mientras vamos a seguir escribiendo Los datos de Chile son Ah, me falta el filtro Data Chile ¿Qué es lo que era? Era data En donde data ISO Code Igual, igual a Chile Aquí se carguen los datos Ahí está Ahí filtramos todo lo que es Chile Aquí seleccionamos la columna ISO Code New Case Y fecha Y nos falta el index Data Chile Punto Ah, no Data Chile Igual a Data Chile Punto Set Index En fecha Entonces aquí llegamos a la cuestión del Join Que es lo que estamos viendo En la cuestión del Tenemos un set de datos Que está indexado por fecha y tenemos la información de nuevos casos. Ahora, en vacunas Chile tenemos un set de datos indexado por fecha y tenemos la información de las vacunas. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar con esto en un solo set de datos, vamos a utilizar el Join. El Join lo que hace... Yo acá le había puesto un dibujito, a ver si se ha puesto o se ve. Me imagino que sí. Aquí, este K0, K1, K2 son nuestras fechas, son los index. Y estos A y B son los atributos de nuestro set de datos. Entonces, cuando yo hago el Join, ¿qué es lo que va a hacer esto? Me va a buscar los índices en el primer set de datos. Va a ver si es que hay alguno que case en el segundo set de datos. Y en tal caso, me lo va a agregar en una fila. Entonces, por ejemplo, acá. K0 existe, K0 existe. Y agrupa toda la información. Después, acá está en el primer dataset. Existe K1. En el segundo no existe K1. Entonces, ¿qué hace? Agrega K1. Pero estos valores C y D no existen. ¿Ya? Eso es como un poco la ilustración. ¿Dónde estamos? Acá. Ahí yo le puse New Data Chile. Ahora si miramos eso. Ya, pues acá. Al principio me aparecen puros NAN. Porque, claro, el año pasado no había vacunas. Y ahora sí tenemos vacunas. Acá, al final. Entonces, aquí, por ejemplo, apareció un NAN. ¿Por qué no? Si se fijaron, la información de las vacunas llegaba hasta el sábado, creo. Y la información de los casos está hasta el domingo. Eso, entonces, la parte del join. Hay hartos tipos de join. Ahí yo ahora no voy a entrar más en eso. Porque nos vamos a alargar mucho explicándolo. Pero súper útil que lo conozcan. Que sepan que existe. Y que es lo que hace. Entonces, ahora como para ver algo más bonito. Mira, por ejemplo, podemos tomar las vacunas Chile. ¿Qué fue esto que teníamos por acá? Estas eran las vacunas, creo. Vacunas Chile. Y podemos ver un gráfico. Python súper fácil. Le ponemos punto plot. A ver si nos funciona. Ahí podemos ver la curva de gráfico. Que parte en el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Y mira cómo ha crecido. ¿Qué más quería ver de esto? Ah, no, bueno. Aquí ya uno se puede poner a jugar. Por ejemplo, uno puede empezar a decir cómo lo han hecho los países. ¿Cómo lo han hecho los países? Entonces. No puede ver. No sé. Cliquemos aquí. Yo dije vacuna group. Agrupo las vacunas por entity. Que era el nombre que tenía este dataset. Entity eran los países. Y le dije agrégamelo por el máximo. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a tomar cada país que existe en la base de datos. Y me va a entregar lo máximo que han vacunado. En un día. Entonces. Es curioso que en Algeria. Hay una vacuna. O eso es lo que dicen los datos. Ya. Ahora sería mejor si esto lo ordenamos. Entonces. Si queremos ordenar esto. Vamos a decir. Punto. Store value. By. Igual. Max. Aquí creo que esto va. Por qué. ¿Qué es el señor? La transferencia. No tengo. Store value. Ahí me copillo. No tengo. No. Entonces podemos ver ahora si a esto yo le pongo, no sé, vacunas Max podemos ver vacunas Max punto G, por ejemplo los primeros 15 Entonces esto está ordenado de manera ascendente entonces aquí están los 15 países que menos han vacunado en un día esa media está un poco extraña entonces veamos mejor un total para hacer eso agrupamos de nuevo como mi dato, vacuna lo agrupo por país y lo agrego por total entonces aquí la función ahora es un sum que es su y lo ordenamos se lo ordena por sort values by total ascending false o sea que va a estar esto de mayor a menor bueno, vemos vacunas total y vamos a ver por ejemplo, no sé G10 o sea los 10 países que más han vacunado en todo el mundo veamos, aparecerá Chile aparece Chile aparecerán los primeros 20 ahí está, justo país número 20 que más vacunas ha hecho en el mundo no, entretenido no estamos tan mal y eso 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 era entretenido ahí uno se puede poner a jugar si te sale una pregunta y no podés contestar espero les haya servido no sé si tienen alguna pregunta algún comentario no sé qué les pareció muy largo quizás o muy corto ¿ucundizar en pandas? bueno el mismo Python tiene la documentación ¿es buena la documentación de pandas? y si no hay unos libros por ahí podría mandar después o ponerlo en la página en la página estos típicos libros de un análisis de datos si tienes dudas sí sí, por supuesto me preguntaba Viviana bueno está el contacto de Esteban que fue quien mandó el mail yo voy a dejar el mío por este caso gracias Maca qué bueno que les gustó gracias Max sí pues sí es súper fácil súper fácil pregunta dice Max debe estar tipeando de este del día martes pasado todos los días martes ay me dejaste pillo ¿cómo hacemos eso? me dejaste pillo ¿por qué? esto es como un tema como más de como un poco más allá de programación yo creo que había que primero crear una variable que deje solo los días martes así como una categórica claro un 1 y 0 quizás que me diga si en martes un 1 y 0 un true false pero eso uno puede ir sumando como ir como una fecha un martes desde el martes de inicio e ir sumando 7 yo creo que eso se puede hacer con serie de tiempo al menos sé que en R hay una función pero no me acuerdo mucho que uno puede como quedarse solo con una con fecha con un patrón yo estoy seguro que debe haber una librería que tú le dais una fecha y te dice si es martes o no no sé y eso eso habría que hacer algo como te y alguna cuestión y por qué por qué les surgió esa pregunta porque igual sería interesante porque podríais ver si por ejemplo los fines de semana si es que los fines de semana suben los casos algo así quizás estaba pensando mal ya pues yo creo que si no hay más comentarios seguimos mañana ¿no? yo creo que estuvo súper bueno en verdad se aprendió harto también en esta parte acá en serio igual mañana mismo link mismo link eso bien sí mismo link mañana cualquier duda no estoy o no sí puede ser como en el momentito que estamos como entre las 7 las 7 y 10 podemos responder como cualquier cosa también bien